La disputa y tensiones diplomáticas entre Ecuador y México continúan y ahora han alcanzado su momento más tenso con dos demandas, una por cada país, presentadas en la Corte Internacional de Justicia CIJ. Recordemos que el pasado lunes, el gobierno ecuatoriano presentó una demanda contra México, al que acusa de violaciones a convenciones, acuerdos y obligaciones internacionales tras haber recibido como huésped en su embajada en Quito al exvicepresidente Jorge Glas, a quien posteriormente concedió asilo político, mientras que desde el pasado 11 de abril el gobierno mexicano presentó su demanda por la irrupción de la policía de Ecuador en su embajada en Quito el 5 de abril para detener a Glas. La demanda pretende que se declare que México incumplió con leyes y reglamentos que solicitan la no intervención de los estados en asuntos internos. Así, Ecuador considera que México ha violado diversos artículos de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961. Ante ello, la canciller de México, Alicia Bárcena, ha rechazado contundentemente las acusaciones de actuación ilegal de México en el caso de Glas, al insistir en que se ciñeron al derecho internacional sobre asilo diplomático. Pese al apoyo expresado por varias naciones hacia México, ¿qué podría pasar si la denuncia de Ecuador ante la Corte Internacional procede? Si el tribunal da la razón a Ecuador, la sentencia podría contener varios puntos, entre ellos, disculpa diplomática por escrito y ante la Asamblea General de la ONU, reparación del daño e indemnización, restablecimiento de las relaciones bajo ciertos términos, medidas de satisfacción, mejoras a la embajada a cubrir costos de algunos eventos y garantías de no repetición. Cabe señalar que la resolución de la CIJ es inapelable y vinculante, lo que significa que cada país decide voluntariamente acatar la decisión de la Corte. También cabe aclarar que las demandas son dos casos diferentes para la Corte, ya que el caso que expuso México se refiere solamente a la violación de la Convención de Viena sobre Asuntos Diplomáticos y el caso de Ecuador es sobre la violación de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Qué crees que suceda? ¡Déjanos tus comentarios! Gracias. 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 Gracias.